Empiezo a notar que te tengo, empiezo a asustarme de nuevo Sin embargo lo guardo en silencio, voy a dejar que pase el tiempo Empiezo a creer que te quiero, y ya empiezo a soñar con tus besos Sin embargo no voy a decirlo, hasta que tú sientas lo mismo Porque tengo miedo, miedo de quererte, y que no quieras volver a verme Por eso dime que me quieres, dime que ya no lo sientes Que ya no corre por tus sueños, el calor que siento al verte No lo intentes, sé que me mienten No voy a decirte daño nunca Nunca Y si antes iba de flor en flor Es porque me importaban la mierda todas las días Me dan igual Empiezo ya a echarte de menos Pero ahora no Y me alegro tanto Y me atraveso de esa coraza vida Ya dirás que eso es mentira Que soy el único en tu vida Que sigo notando perdida Ya no me digas que me quieres Ya no me importa lo que sientes Aquel amor que me abrazaba Ya no me digas que me quieres Ya no me digas que me quieres Ya no me digas que me quieres Ya no me importa lo que sientes Aquel amor que me ha lanzado allá lo que pasó lo escuete No lo intenté, sé que me miente Primero, nunca te das amigo de una tía, nunca Segundo, si a la hora de estar con ella no ves claro el polvo Deja de escucharla o voy a ser que le cojas afecto Y tercero, si le coges afecto, muda a televisión Algo un bien me ha caído Y mira que ni me pone, pero franca Me ha mordo hasta las trancas Ya no tengo miedo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!